Para mí una experiencia única, el poder entrenar a un jugador como él, mejor jugador que yo he visto en un terreno de juego nunca. Y bueno, ya sé que el Leo Messi parece que llega a un tope, pero siempre sorprende todavía el día siguiente más. Yo espero poder disfrutar de su juego, ayudarle en la medida que pueda a todavía mejorar, si es que tiene algo que mejorar o que siga sorprendiéndonos día tras día y a disfrutar de la experiencia, desde luego. Es un jugador que es determinante, juegue en el sitio que juegue. Y es verdad que una cosa es verlo desde fuera y otra cosa será verlo desde dentro en cada entrenamiento y ver las posibilidades que él puede tener. Desde luego, un jugador con la capacidad para jugar interiormente, exteriormente, en la defensa, en el ataque, de decidir un partido por sí mismo, pues la verdad es que yo no lo he entrenado nunca. Entonces, lo veremos ahora y veremos cómo van las cosas. Es verdad que en su juego hay veces que está más acostado en una banda y parte desde ahí, hay veces que coge unas posiciones en las que él puede recibir, depende cómo vaya el juego. Y a veces eso condiciona un poco el resto, pero lo condiciona de una manera positiva. Entonces eso lo tendremos que estudiar. Parece que no se acaba de hacer oficial todavía la renovación de Leo Messi. ¿Te preocupa haber llegado al Barça sin que el crack del equipo haya renovado todavía su contrato? No, no me preocupa porque, bueno, las informaciones que tengo es que todo el mundo es optimista con respecto a ello. Es la información que me dan y, en ese sentido, yo creo que la intención es que Leo Messi sea feliz aquí, que es donde ha estado siempre y, bueno, de la misma manera que los que están a mi alrededor son optimistas, yo también lo soy, en ese sentido.